a las diputadas y compañeros diputados, a los presentes, a quienes nos siguen a través de las redes, con el permiso de la mesa directiva. El presente dictamen que se somete a votación establece las reformas necesarias para garantizar el acceso al agua potable de calidad suficiente, aceptable, asequible y salubre a las y los quintanarroenses como se encuentra plasmado en nuestra constitución. El agua potable es un derecho humano, además de un componente elemental para la protección de la salud. La experiencia ha demostrado que el agua es esencial para la vida, por lo tanto, es fundamental que las leyes vigentes sean eficientes marcos reglamentarios para la seguridad del agua, donde se garanticen la inocuidad del abastecimiento del agua a la población. Revisar las tarifas del servicio público del agua potable y alcantarillado, el tratamiento y disposición de las aguas residuales, así como a los organismos operadores o a las empresas concesionarias, es una demanda diaria de nuestros habitantes. Resalto el trabajo de esta reforma dirigido a las personas adultas mayores que no cuentan con empleos e ingresos fijos y en muchas ocasiones sin el apoyo de su familiar situación que se hace extensible para las personas con alguna discapacidad, por lo cual implementar un descuento de hasta el 50% en el pago del servicio del agua potable, pretende fortalecer políticas públicas con acciones afirmativas implementadas a favor de estos sectores de la población con mayor situación de vulnerabilidad. La principal problemática para estos grupos son de carácter económico, por la falta de ingresos, al estar desempleados, las reducidas oportunidades para encontrar trabajo y en el supuesto de encontrar uno en su mayoría son empleos informales con un bajo salario. Es evidente que el disponer de un subsidio en el pago del servicio del agua potable para todas las personas mayores y personas con discapacidad que carecen de recursos significa un apoyo para ya su menoscabada economía, fortalecer su derecho a la igualdad, a la no discriminación, garantizando la protección y satisfacción de sus derechos humanos. Compañeras y compañeros, es el momento de coadyuvar al ejercicio de los derechos de quienes integran estos grupos más vulnerables. Su voto a favor significa un aliciente para las personas adultas mayores y las personas con discapacidad al acceder al derecho humano del agua con un pago acorde a sus posibilidades. Es cuanto.